Consejero Digital, con el Pastor Zaid Martínez. Gloria a Dios. Bendecidos a cada uno de los que están conectados a través de los diferentes medios por los cuales nos comunicamos con ustedes. En esta hora estamos a través de la aplicación Radio Vida 1620 AM, pero también estamos a través del Facebook, también estamos a través de la frecuencia. Siento, ¿cuál es la frecuencia, baby? Ahí está uno de mis fans, está aquí en cabina. Mi bebé, precioso, está aquí en el día de hoy. Vino a aprender cómo es que esto se hace, cómo es que nos preparamos para todo esto. Entonces, un saludo, baby, ahí a la audiencia. Saluda a la audiencia. Mi bebé está ahí atrás. Ya usted sabe, bendecidos cada uno de aquellos que se van conectando a través del Facebook. Muchas bendiciones a través de las redes sociales, los que se van conectando. Susana nos dice amén, amén. Bendiciones, buenas noches para todos, hermanos. Muchas bendiciones. También está mi hermana amada, querida, desde la Florida. Dorida, fiel oyente, bendiciones a todos. Saludos desde Florida. Nos dice ahí está Luis también desde Wilkesburg, Pensilvania. También está Milagros Rodríguez. Muchas bendiciones. Milagros. Les pedimos a cada uno de ustedes que comparta en esta hora, comparta para que otros también se conecten. Cada uno de los que se vaya conectando, déjenos saber de dónde se conecta, que en verdad nos interesa mucho saber de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante en esto que es Consejero Digital. Así como cada semana hablamos de temas que son interesantes, pero creo que en este día vamos a hablar de un tema que va a tocar mucho las vidas. Vamos a estar hablando de la procrastinación. Procrastinación. Nuestra intención, el Consejero Digital, es traer consejos, presentarles consejos, cosas que se deben hacer, cosas que se están haciendo bien, otras que se están haciendo mal. Y simplemente nuestra intención, besos, hermosito. Dice Isaac, te saluda tía desde Florida. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y aquellos que nos escuchan también a través de la aplicación. Me gusta mucho cuando usted nos escribe a través de la aplicación. ¿Verdad? Bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se conectan a través de la aplicación y que nos dejan saber a través del chat. Este es su programa Consejero Digital. Consejero Digital a través de la 1620 AM para todo Patterson, New Jersey. Pero también estamos a través de la aplicación Radio Vida 1620 AM. Radio Vida 1620 AM para todo el mundo. También estamos a través del Facebook, del Facebook, que es Radio Vida. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema de interés, la procrastinación. La procrastinación. Pero primero, cada uno de aquellos que están conectados, les pedimos que copie el enlace, que lo comparta, que lo comparta con alguien en esta hora. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a compartir en mis redes. Ven, en esta hora. Muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones. Déjenos saber de dónde se conecta. Déjenos saber, que es muy importante para nosotros, el saber de dónde usted se está conectando. Consejero Digital. Consejería Digital. Consejero, Consejería Digital. Consejero Digital. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre la procrastinación. Consejero Digital. En breve vamos a comenzar. Estoy compartiendo. Ven, y les pido a cada uno de ustedes también que haga lo mismo. Que comparta en sus redes sociales, para que así sus amigos, compañeros, se puedan conectar con nosotros y también ser parte de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Consejero Digital. Vamos a estar hablando de la procrastinación. Comparta con alguien. Consejero Digital. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En breve vamos a estar hablando sobre la procrastinación. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales, porque hay mucha gente que les interesaría también conectarse. Comparta, 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 comparta. Redes sociales. También déjenle saber a alguien que estamos todos los jueves de 8 a 9 en esto que es Consejería Digital. Consejería Digital, consejería o consejero digital, con la intención de traerles recomendaciones que es usted que tiene la decisión, ¿verdad?, de hacer lo que usted haga con esas recomendaciones. Queremos primeramente dejarles saber a todos que cada uno de los consejos que se den por este medio deben ser tomados bajo su propia discreción. No es la intención o no es nuestra intención darle un asesoramiento profesional sobre nada de lo que vamos a hablar, sino más bien nuestra intención es simplemente aconsejar por este medio, dando una opinión muy personal. Y que así usted la tome bajo su discreción, bajo su discreción. Entonces ya usted sabe, tómela bajo su discreción, es su decisión. Y así entonces vamos a comenzar. Miren, la procrastinación, tal vez por el nombre algunos entienden lo que es procrastinación. Tal vez otros literalmente no entienden lo que procrastinación es, pero la vamos a estar explicando. En breve vamos a estar explicando lo que es procrastinación también. Saludamos a Marlene Díaz, que nos saluda desde México. Muchísimas bendiciones a Marlene desde México. También Ana Luisa González, que nos saluda desde la bella República Dominicana. Países hermosos, México, República Dominicana. Bendecimos sus vidas y le damos gracias a Dios por su sintonía y por estar conectados con nosotros en esto que es Consejero Digital. Hoy vamos a estar hablando sobre la procrastinación. Y tenemos un invitado especial que vamos a presentarlo en breve, que va a venir a hacernos pregunta. Él me dijo, Pastor, hoy le voy a hacer muchas preguntas, porque vine a Consejería en la radio y quiero hacerle muchas preguntas. Wilvin también es Reyes, nos saluda. Saludos, Pastor. También está Edi, que nos saluda a través del Facebook. Ahí tenemos, estamos conectados en más de uno de los Facebook. Estamos conectados en mi página personal ministerial, que es Saíd Martínez. Y también estamos conectados en la página de la radio. El que no, el que esté en la radio, denle like a mi página personal. Y el que esté en la página, también en página de ministerio, también denle like a la página de la radio. Programas poderosos que estamos compartiendo a través de la radio. Vamos a estar hablando sobre la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Dejar las cosas para después. Eso es procrastinar. No hacer las cosas en el momento, sino dejarlas para después. Y esa es la intención que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de qué es la procrastinación. Vamos a estar hablando de cómo podemos dejar la procrastinación. De cómo podemos mejorar ese mal hábito. Que de tantas maneras nos está afectando. También hay personas que están conectadas a través de la aplicación. Lo bendecimos de una manera especial. Y presento en esta hora a mi panelista del día de hoy que vino a Consejería en Cabina. Y su nombre es Claymi Quintana. Claymi Quintana, saluda, 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 saluda. Saluda a los fieles oyentes. Acá a una de las personas que se conecta. Ahí está mi amigo de Osa, Gustavo, que está conectado. Y ahí está, háblanos. Bueno, bueno, bueno. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Vine hoy a Consejería. Yo seré pastor hoy en la voz del pueblo. Ah. Claro, para reportar todas las incógnitas que ellos tienen. Y muchas gracias por tenerme aquí, pastor. Es un placer, un honor. Bendiciones. El placer es mío. Gracias por estar aquí en Cabina. Creo que vamos a disfrutar de un tiempo precioso en el día de hoy. Donde vamos a tener la oportunidad de poder hablar de temas muy necesarios. Catering Jativa también allí se conecta. Muchas bendiciones. Hay personas que se están conectando. Como no nos escriben, yo no sé quiénes son. Entonces, escríbanos algo. Simplemente pónganos ahí, ¿verdad? Una bendición. Díganos quién nos escribe. Pónganos algo. Déjenos saber que usted está ahí en vivo y que, ¿verdad? Que usted está con nosotros. Déjenos saber de dónde. Eso sería una gran bendición también. Saber de dónde se conecta, ¿verdad, Claymi? Y bendecimos a cada uno de aquellos que se conectan, que están conectados. Para nosotros es una gran bendición. Entonces, vamos a entrar en materia. Príncipe, ¿qué usted cree? Vamos a darle para allá. Un saludito a Wilvin, hombre fijo, pastor con nosotros. Wilvin, Wilvin. Edith Jativa. Ese de los ojos. Eso es lo de nosotros. Quería dejarles saber a los que me conocen. Si tienen vergüenza, hacer la pregunta en vivo. Mándenla privado, que yo salgo al pastor aquí. Aprovechense. Aprovechense. Envíenle preguntas por privado a Claymi. También pueden escribir sus preguntas sobre este tema u otros temas. Exacto. Estos temas de los cuales estamos tratando son temas que se nos han preguntado a medida, ¿verdad? Mientras van pasando las semanas y en los otros programas se nos hacen preguntas como las que vamos a tratar en el día de hoy. Y entonces son los temas que estamos eligiendo para tratar aquí en cabina. Pero también, pastor, usted cuando empezó el programa dijo que estaría abierto a cualquier tema que el público le sugiriera a usted. Usted dice, yo estoy abierto a responder cualquier tipo de pregunta que usted me alcance a responder. Así que aprovechese, público. Aprovechese. Que aquí... Sí, sí. El hombre me está comprometiendo. No sé si no hay tiempo para tanto, pero nos vamos a mantener la procrastinación hoy. Por sección. Exacto. Entonces, los temas que usted pregunte fuera de la procrastinación, que es el tema que vamos a tratar hoy, esos temas entonces van a ser los que vamos a tomar en consideración para contestar en las próximas semanas. Pero sí, estamos haciendo todo lo que podamos diligentemente para contestar cada uno de los temas de las cosas que ustedes nos han ido preguntando y las hemos estado contestando. También estos videos se están editando y se está subiendo, se está tratando de hacer lo mejor posible para subirlos una vez por semana a nuestra página de YouTube, donde la persona va a poder entrar. Usted busca Consejero Digital, está allí en Saíd Martínez Oficial, y usted va a poder entrar a... Ese es el nombre del canal, Saíd Martínez Oficial, y ahí usted va a encontrar temas como Liderazgo Sin Filtros, que es otra línea de enseñanzas que tenemos, y también va a poder encontrar Consejería Digital, que es este programa, y muchas de las cosas que hemos hablado en tiempos pasados. El último tema que hablamos fue sobre la ansiedad, que lo estuvimos hablando en más de una parte, y en verdad fue una gran bendición. Tuve como panelista en ese momento a Michelle Félix, que pasó por esas situaciones y lo estuvimos hablando acá. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, una definición sencilla. Procrastinar es dejar las cosas para después. Ok. Así de simple. Jala para después. Sí, no lo vamos a complicar mucho y a complicar mucho a la gente. ¿Cree que va a buscar el griego? No, no, no. No es necesario. Dejar todo para después. Dejar todo para después. Sabe esas personas que saben que tienen que hacer las cosas y las dejan para después. Aunque es bíblico, porque dice, la palabra enseña que en una ocasión, mientras estaban pasando las plagas, la palabra enseña que Moisés iba y se presentaba delante del faraón y le decía, mira, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. No, no lo voy a dejar ir nada. No lo voy a hacer. No voy a dejar ir nada. No me molesten. No lo voy a dejar ir. Pero ¿qué sucedió? Que no lo dejaba ir, pero entonces eventualmente venía una plaga. O sea, en una ocasión, en una de las plagas, él no aguantó más. Y él dijo, no, no, ya no aguanto más. Se van, pero no se van, hoy se van mañana. O sea, pero déjanos ir hoy. No, hoy no. Se van mañana. O sea, era como, no, atento a mí, no se van ahí, se van ahí mañana. Entonces hay algo interesante en la procrastinación y es chistoso. Y es que la procrastinación es el dejar para después lo que se puede hacer hoy. Usted ha escuchado que algunas veces nos decían cuando muchachos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo se lo digo a mis hijos, yo lo digo a mis hijos hoy, le digo, hey, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, deja de estar dejando las cosas para después. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, que se levanta como nuestro enemigo, es el hecho de que nosotros nos acomodamos y decimos, yo saco la basura en la mañana. Yo voy ahorita. Ay, Michelle. Yo la saco ahorita, pero que se va a ir el camión. Yo estoy aquí, estoy sentado, ya me quité los zapatos. Me ha pasado. Ya me quité los zapatos. Entonces, yo voy en la mañana, eso es un grave error, porque en la mañana viene, uy, se va el camión, no se saca. Y ahí hay basura, hermano, para darle a los vecinos como por tres, cuatro días. Ay, santo padre. Eso es un tremendo error, no se debe hacer. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es, tiene mucho que ver con un mal hábito. La procrastinación, para que entendamos, Claymy, es un mal hábito. Un mal hábito. Mal hábito. O sea, aparte de ser un hábito, es malo. Wow. Es un mal hábito. Y hay diferentes características de las cuales vamos a estar hablando, pero entiendo que hay unas preguntas. ¿Qué crea este hábito, pastor? ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz de este hábito? La raíz de este hábito, primero, hay algo que vamos a estar hablando más adelante. Es sobre los temperamentos. Los temperamentos son cuatro. Vamos a estar hablando con especificación de cada uno en un programa específico para cada uno. Pero hay, dentro de los temperamentos, hay, pudiéramos decir para que la gente me entienda claro, hay actitudes que se convierten en hábitos, eventualmente, y que son características de ese temperamento. Entonces, dependiendo del temperamento, hay temperamentos que dejan todo para después. Hay otros que son más de armas tomar. Un ejemplo como el colérico es de armas tomar. El colérico es, no, me muevo. El colérico es, hago lo que tengo que hacer. No, no, yo no voy a dejar para después. Y medio se enoja. Cuando dice, hay que hacer, mira, a eso. No, y no lo hace, pa, van y lo hacen ellos. O sea, el colérico es más de armas tomar. Pero no es el tema de lo que vamos a hablar. Pero cuando hablamos de dónde se origina, se origina básicamente de una actitud que comienza, ¿verdad?, una acción que comenzamos a repetir tanto, que viene a convertirse en un mal hábito. Entonces, que después lo hacemos, aún sin nosotros pensarlo mucho. O sea, ya nos convertimos, ya tomamos ese mal hábito, y literalmente, aunque la persona sea colérica o sea lo que sea, la persona deja las cosas para después. O sea, es como, lo hago mañana. Por eso, trabajos como Uber, trabajos como Lyft, trabajos como Uber Eats, y todos esos door dash, y todos esos trabajos, no son, que son trabajos donde la persona es, se le conoce como un self-employee, aquí en los Estados Unidos. Que simplemente lo que quiere decir es que la persona es una, la persona trabaja para sí mismo. Sí, sí, entiendo. Es un empleado para él mismo. O sea, él es el que pone su tiempo, nadie lo forza, nadie le dice el tiempo que tiene que hacer. Entonces, ese tipo de trabajo no son para una persona que es una persona que tiene un mal hábito de procrastinar. ¿Por qué? Porque quiebra, hermano, quiebra. Literalmente, ¿sabe lo que sucede? Esa persona comienza y dice, yo me voy a las 5 de la mañana, pero yo voy a dormir un chismar y me voy a las 10. Entonces, ya a las 10 dice, vamos a dejar eso y vamos a hacerlo para, a las 3 me voy, porque a las 3 se pone buenísimo. Bueno, y lo hago la noche entera. Y ya después que llegó las 3 que no hizo nada, dijo, mañana, mañana lo hago doble. Mañana le meto doble chismar. Mañana lo hago doble y recupero lo de hoy. Y cuando sigue, sigue en el mismo relajito y después al tiempo tiene que dejar el trabajo. Wow. Porque aunque el trabajo sea lucrativo para algunas personas, no es lucrativo para todas las personas, incluyendo aquellos que tienen un mal hábito de procrastinar. Pastora, yo leí una vez un libro que decía que el ser humano se mueve o por placer o por dolor. Entonces, eso tiene algo que ver con eso, ¿no? Definitivamente. De eso vamos a hablar más adelante. Y creo que ese libro que tú leíste fue una enseñanza que yo di más bien en un discipulado. Pero el ser humano, vamos a hablar de eso cuando hablemos de los hábitos, que será más adelante. Vamos a estar hablando de cómo los hábitos se forman y tienen que ver que se forman por placer o por evitar un dolor. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de características de aquel que procrastina. La primera característica, Clemy, es que una persona que procrastina no produce. No produce, que fue lo que acabamos de decir. Es una persona que siendo un self-employee, dice, yo lo hago después, yo lo hago más adelante, yo lo hago. Entonces, una persona que tiene un mal hábito de procrastinar, son personas que al final no producen. Porque saben que tienen que emprender cosas. Cuando hablamos de producir, estamos hablando de una persona que se compra una guitarra y esa persona dice, yo voy a aprender a tocar guitarra. Pero cuando toma la guitarra en la mano, dos días, toca, tiempo, hace lo que tiene que hacer. Pero eventualmente dice, yo lo hago más tarde, yo lo hago mañana y lo deja para después. Entonces, lamentablemente, termina no produciendo. Son las mismas personas que se pasan todos los años diciendo, yo tengo que comprar una casa. Yo tengo que comprar una casa. Mira, yo me voy a comprar una casa. Pero lamentablemente, hermano, se pasan toda la vida en, yo voy a comprar una casa. Pero la vida se la pasan. Yo voy a comprar una casa. Y pasa el tiempo. Así, como esos grillitos. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y pasa un año. Y pasan dos años. Y pasan tres años. Y pasan cuatro años. Y pasan cinco años. Y pasan seis años. No, yo tengo que comprarme una casa. La realidad del caso es que esto no es cuestión de yo tengo, sino que estoy haciendo para comprar la casa. O sea, qué pasos estoy dando, cómo me estoy preparando. Entonces, la persona que procrastina, lamentablemente, puede ser que muchos de los que me están escuchando ahora mismo tengan esta situación. Es una situación difícil. Lo estamos haciendo un poquito chistoso, donde nos reímos. Porque yo creo que este tipo de temas hay que tratarlos un poquito con jocosidad. Porque hay personas que lo que hacen es que entran en depresión. Es incómodo, sí. Entran en depresión. Mira qué mal estoy haciendo. Exactamente. Yo no voy para ningún lado. Yo no sirvo para nada. Yo siempre procrastino. Yo siempre, y que vamos a hablar de esos temas también más adelante, la baja autoestima. Pero la idea es que estos temas deberían, o sea, los tratamos un poquito riéndonos con unas risitas debajo. ¿Me entiendes? Y esas cosas y para, ¿verdad? Así como para reírnos. Esa es la primera vertiente, mi pastor. A la gente que está en el live, no se desconecte de que para verlo grabado ahorita. Porque no lo va a ver. Y se va a perder de una bendición. Exacto. El que procrastina dice, lo voy a ver más tarde. Y después, hermano, como a los seis meses, dice, wow, y tan buen programa. Y yo lo dejé para verlo. Déjame ver si lo encuentro. Y yo no lo encuentro. Por favor. O sea, que ya usted sabe, no procrastine. O sea, no procrastine. Quédese hasta el final. Amén. Quédese hasta el final. La segunda característica, Clayme, es se siente fracasado, ya que no logra nada por dejar todo para después. Wow. En mis notas tengo que la segunda característica que he podido notar sobre las personas que procrastinan son aquellos. Otra característica es que se sienten fracasados. Lo mismo que estamos diciendo. Yo no sigo para nada. Yo no hago nada. Yo no voy para ningún lado. Yo no voy a llegar a ningún lado. Mis amados, es en muchas ocasiones que yo he estado en consejería, sentado con personas. Y lo primero que yo hago en consejería, cuando una persona viene a más de una sesión, que regularmente hay que hacer más de una sesión de consejería. Cuando viene a la segunda, yo siempre en la consejería le dejo asignaciones. En las asignaciones yo le digo, bueno, tienes que hacer tal y tal cosa para la semana que viene. Lo primero que yo hago es preguntar qué la persona hizo durante la semana, de lo que se le dijo que debía hacer. Yo tengo todas mis notas. Yo sé lo que debía haber hecho, pero algo que yo encuentro con el 80% de la persona, literal, 80, es mucho. Estoy hablando de cada 100 personas, 80, un ejemplo. Lo que yo he notado es que de 80 personas, que yo le dejo una asignación específica para hacer, literalmente el 80% llega sin haber hecho la asignación. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como consejero? Yo no puedo proseguir al próximo paso de la consejería, sino yo tengo que lamentablemente decirle a la persona, yo no puedo ayudarte más de aquí, hasta que tú no hagas lo que te corresponde. Entonces se pierde tiempo también. Perdí yo tiempo, aunque no es nuestra intención sacarlo, sacar nada de eso en cara, pero perdimos tiempo, que lo hacemos... No, ellos digo yo, perdieron. Y ellos perdieron su tiempo. Qué más valioso. Porque pasó todo, pasaron todas esas semanas y en verdad no se logró, lamentablemente no se ha logrado nada. Pero cuando yo le pregunto por qué lo hicieron, ¿sabe por qué? Descuido mío, pastor. Es verdad, porque no lo hice, porque debía hacerlo, pero no lo hice. Entonces, esas son las cosas que lamentablemente usted sabe que los días van pasando. Y entonces, cuando los días pasan, al principio como que no importa mucho, pero eventualmente entonces las personas comienzan a sentirse mal. Entonces, a mí me ha pasado, y esto también es un tema, aunque es de consejería, también es un tema de liderazgo. Me ha pasado con líderes que yo puedo, que yo le doy consejería, que yo les ayudo en su liderazgo. Y que eventualmente yo le digo, mira, debes hacer esto y esto y esto. Pasa enero, pasa febrero, pasa marzo, pasa abril. Hermano, pasa junio, pasa julio, pasa agosto. Estamos en septiembre, octubre, y la persona viene y me dice, pastor, pero tal cosa, pues ya yo sé lo que usted me va a decir. Usted me lo dijo. O sea, son cosas que ya se hablaron, son cosas que ya se le dijeron, que ya se le recomendaron. Pero la persona no hacerla, entonces ahora a este punto se siente frustrado. Una de las cosas que yo hago, con aquellos que yo les doy consejería que están en niveles altos de liderazgo, yo les digo a ellos, si tú no haces lo que tienes que hacer ahora, te vas a frustrar más eventualmente. Porque honestamente, el liderazgo por sí solo, no solamente ministerial, el liderazgo en todo el sentido de la palabra, el liderazgo por sí solo es frustrante. Tú estás tratando con gente. Tú no eres líder si no tienes gente que te sigue. Cuando te dices, cuando te dijo la palabra eventualmente, es como que cuando uno procrastina, es como un cúmulo de cosas que se van. Exactamente. Entonces después explota y... No que te frustras. Wow. Porque imagínate, si tú como líder tienes un año haciendo, tratando de hacer algo, que tú entiendes que tú estás tratando, porque tú le estás invirtiendo tu tiempo, pero en verdad ha estado procrastinando por todo ese año. Cuando entonces llega el año, entonces la frustración es doble, porque hay una frustración que viene, escúcheme cada uno de ustedes, hay una frustración que viene solamente por el hecho de que nosotros somos líderes o de que tú estás emprendiendo algo. Todo el que está emprendiendo algo está tratando, está trabajando el liderazgo. Entonces, solamente por el hecho de que lo estés haciendo, te frustras. Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el liderazgo hay altas y hay bajas. No todo sale color de rosa. Pero ¿qué es lo que sucede, Clay? Que cuando esa frustración natural del liderazgo se une a la frustración de lo que se pudo haber hecho y no se hizo, entonces es doble. Porque ahora es, ok, yo sé que hay una frustración que es parte del liderazgo, pero hay otras que son cosas que debían haberse hecho, que pudieron hacerse, pero yo sé que no están hechas por mi negligencia. Entonces, cuando a ese punto que ha pasado un año, entonces ahora la frustración es doble y la persona comienza, entonces su estima ahí sale al piso. Es que entonces Dios no quiere nada conmigo, el enemigo se aprovecha, las otras personas se aprovechan, el enemigo usa otras personas y entonces se convierten en un recurso, lamentablemente un recurso enemigo nuestro. O sea, donde las personas entonces comienzan a tener ese choque, se sienten que es la segunda característica, se sienten fracasados. Bueno, me pasa, pero eso es tremendo. Porque entonces, bueno, ahí tiene de dos, o dice, me cansé de esto, cuando ve que ya todo se devoró, no, me cansé de esto. Literal. Porque es mi culpa. Y tira la toalla. O sea, lo mejor es admitir que es culpa de uno y no buscar a un culpable y usar excusas como usted no dio una enseñanza. Totalmente de acuerdo y eso era lo que te iba a decir ahora. Te iba a decir que este es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la gente tira la toalla. Tira la toalla por dos razones. Porque ahora la frustración es ser doble y ahora parte de esa frustración echarse la culpa personalmente. Dice, yo no doy para esto. Yo no sirvo para esto. Yo no voy a hacer nada. Entonces la gente tira la toalla. ¿Tú sabes las personas con las cuales yo he hablado en esta nación que tienen 20 años, oye, 30 años, 40 años en esta nación, años en esta nación y no se han podido comprar una casa? Entonces, cuando viene el, yo dije, no se han podido. ¿Por qué? Por su propia negligencia. O sea, cuando comiencen a ver otras personas, dicen, wow, yo debí ya tener una casa. Ya yo debí haber estado en otro nivel. Ya yo debí haber tenido un mejor trabajo. Ya yo debí. Entonces comienza la frustración. No tengo nada. Y cuando miran sus cuentas de banco, tienen 40 años en esta nación. 40 años trabajando, 40 años haciendo lo que hayan hecho. 30 años. Yo tengo 20 y pico de años en esta nación ya. O sea, y yo no soy un viejo. ¿Me entienden? Entonces aquí hay muchas personas que tienen 30, 40 años. Pero cuando tú miras, no tienen ni una propiedad ni aquí ni en su país. No tienen dinero guardado. Y dice, yo tengo 30 años en esta nación y yo no tengo ni en qué caerme muerto. No tengo finanzas. ¿Por qué? Porque estuvieron procrastinando todo el tiempo. Yo lo dejo para después. Yo lo hago después. Yo guardo el dinero después. Voy a comenzar a guardar el dinero. Voy a comenzar a ahorrar. Voy a comenzar a poner dinero en un plan de retiro. Esto es algo que lo vamos a hablar aquí porque esto es necesario. Hay personas que no piensan en su retiro. Y el mejor tiempo para pensar en retiro no son los 50 ni los 60. El mejor tiempo para comenzar a pensar en retiro son a los 20 años. Está comprobado. Y de eso vamos a hablarlo más adelante y vamos a ayudarle en esa línea de finanzas. Entonces, estoy hablando de eso, Pastor. Entonces, literalmente procrastina sale mucho más caro. O sea, usted está hablando de una cúmula de cosas que le van a pasar a esa persona que procrastina que son muy feas. Le sale mucho, mucho, mucho más caro. Yo recuerdo, yo comencé a estudiar electricidad. Mira esto, Clem. Yo siempre he creído que el saber no pesa. Y yo creo que nosotros podemos, con nuestro tiempo, nosotros podemos o malgastarlo, no solamente gastarlo, podemos malgastarlo o nosotros podemos invertirlo. Eso también yo lo hablaré más adelante, que lo voy a hablar en estas consejerías. Pero algo que siempre he tenido en mi mente y que es uno de mis principios y de mis frases favoritas, es que el saber no pesa. Entonces, esa frase se ha convertido en mi vida en un principio, en parte de qué yo tengo que hacer para vivir la forma en que debo vivir mi vida. Entonces, si el saber no pesa, ¿qué yo debo hacer? Invertir el tiempo que yo tengo disponible para yo aprender algo. Hay personas que dicen, yo no tengo tiempo disponible. Eso es mentira. Calcule el tiempo solamente que usted invierte en las redes sociales, que usted invierte en hacer disparates, otras cosas. En ver un video, en buscar, en escribir, en conversar, en hacer muchas cosas, aunque muchas de esas cosas son una forma de distracción e entretenimiento que deben ser usadas muy cautelosamente. Pero sí siempre hay tiempo. Entonces, yo en una ocasión se nos dio la oportunidad de nosotros poder estudiar. Ahora todavía lo estoy haciendo. Estamos ya por la pandemia separó. Ya debimos haber terminado hace mucho tiempo, pero separó y ahora volvimos a retomar las clases. Pero yo comencé a estudiar electricidad. Yo no pretendo, no pretendo, yo no sé lo que pueda pasar mañana, pero yo no pretendo vivir de eso. Pero como el saber no pesa, entonces que yo hice, bueno, déjame aprovechar esta oportunidad y comenzar a aprender. Entonces, comencé a aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía que hacer un trabajo de electricidad, me salía más caro el yo tener que buscar una persona aparte. Yo tenía que esperar por alguien. Mire, a mí, otra cosa que quiero aprender también es cómo trabajar con los sistemas de calefacción y aire acondicionado y eso, que estoy esperando a terminar esto para comenzar el otro. Literalmente ahora, hace unos días atrás, se me dañó el sistema de mi casa. No me quiere encender. Entonces, eso es ahora. Ahora, nosotros tenemos un seguro que pagamos para eso. Escuche bien, un seguro que pagamos para eso. Y cuando llamamos, hoy fue que me enviaron la notificación de que van a ir. ¿Sabe para cuándo van a ir? Para el jueves próximo. Una semana. Mientras tanto. Ya eso se llamó. Entonces, yo me pregunté exactamente eso. Yo dije, entonces, una semana con frío. En invierno. O sea, en otoño. Una semana cogiendo frío. ¿Por qué esta gente no puede venir? Si yo supiera hacer eso, puede ser que sea una tontería. Puede ser que sea una cosa muy grande. Pero puede ser que sea cualquier cosita y yo la hubiese podido arreglar. ¿Por qué? Porque en vez de dejar las cosas para después, yo tomo parte de mi tiempo y yo lo invierto. Una vez a la semana. Ir a la escuela en una noche y aprender a hacer algo que te pueda servir para mañana. Todos nosotros, de una o de otra manera, cometemos los mismos errores. Y ustedes que están conectados ahí, pueden aprender de esto. Algo que usted dijo, Pastor, un consejo que usted no dio. Y usted decía que en realidad muchas veces pretendemos estar ocupados y creemos que eso es ser productivo. Y es un problema de procrastinar, ¿no? Que muchas veces dejamos de hacer las cosas que debemos de hacer y hacemos otras cosas que no nos van a producir nada literalmente. Me llegó eso a la cabeza porque aquí está diciendo Olmedo, el evangelista, pastor, profeta Olmedo. Dice, procrastinar es una forma de evadir. Ya lo ungiste, lo ungiste. Santo, recibelo, oíte papi. Dice, procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos de tomar. Y muy acertado porque esa es mi tercera característica, se la voy a leer. A ver, son desorganizados y quieren hacer demasiadas cosas al día. Ah, santo. Esa es la tercera, o sea, estamos conectados, ¿verdad? La idea es que el que procrastina, otra de las características es exactamente esa. Son desorganizados. ¿Por qué? Porque en vez de tener un día agendado, una forma correcta de hacer las cosas, quieren hacer demasiadas cosas al día. Y al fin del día terminan sin producir ningunas. Porque como se dice el viejo dicho antes, ¿verdad? Quieren abrazar demasiado, quieren abarcar mucho y entonces lamentablemente aprietan poco. El que mucho abarca, poco aprieta. Otra característica es, son indisciplinados, indisciplinados, sea que carecen de dominio propio. O, si son cristianos, tienen el dominio propio como fruto del espíritu, pero carecen de la actitud correcta para accionarlos en el momento que tienen que accionarlos. Son indisciplinados. O, en otras palabras, están haciendo algo, pero aparece algo más emocionante y sueltan todo. ¡Wow! ¿Cuántas veces también ha pasado eso? Y algunos de los que están conectados pueden identificarse. Tal vez usted no puede escribir. Y déjenos saber, ¿verdad? ¿Qué ustedes puedan decirnos sobre eso? Veo aquí, también en mi página personal, la de las radios, creo, ¿no? Pagando la casa de alguien, dice Wilvin, por esos seis o siete años. Habló de que hay personas que tienen 40 años y no tienen dinero en el banco para... Exactamente. Y entonces están... Wilvin nos pregunta, ¿qué tanto nos afecta el procrastinar? Y eso creo que lo hemos estado definiendo de diferentes formas. De una u otra manera, yo creo que todos nosotros hemos cometido el error de procrastinar. O sea, yo creo que no es algo como que nosotros podamos decir. Yo nunca lo he hecho. De una u otra manera, lo hemos hecho de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero creo que es el día donde nosotros podemos aprender que es un error y que cuánto nos ha costado en nosotros procrastinar a través del tiempo. La quinta característica, Clemy, es son irresponsables. Porque póngase a pensar, una persona que sabe que tiene que sacar la basura, y dice yo la saco mañana. Donde sabe que tiene que sacarla hoy. Eso es irresponsabilidad. Hay personas que saben que tienen que levantarse e ir a trabajar, aunque sean un self-employee, porque de eso es que están manteniendo su casa. Y tienen obligaciones. Pero dicen, yo lo hago después. Mire, yo alquilo propiedades, como tú lo sabes. Y lamentablemente, tengo un caso específicamente ahora de una persona que es la semana que viene yo le pago, que el cheque no me da, que el cheque me le pasó tal cosa. O sea, es impresionante, impresionante la irresponsabilidad. O sea, si tú sabes que tú tienes que saldar la renta, tu obligación, que ya se lo he dicho en diferentes ocasiones, es no importa cuánto tú te ganes, a ti te da el dinero para pagar la renta, por eso buscaste ese lugar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Saca una cantidad de dinero semanal para tú poder pagar la renta a tiempo. Hacer las cosas como tú las tienes que hacer. Son irresponsables. ¿Por qué? Porque literalmente, ¿saben lo que hacen? Saben que deben sacar, ponle tú, 100 dólares semanales. Un ejemplo. La persona paga 450 dólares de renta. Es un cuartito. Wow. 450 dólares de renta. Lo que tiene que sacar son 110, 115 dólares a la semana. Por poco que gane, puede sacar 110, 115 dólares a la semana. No paga utilidades, no paga nada. Entonces, literalmente, ¿sabes qué es? ¿Cuál es el problema? Que cuando llega el chequecito, dice, yo la semana que viene lo pongo los dos 115 juntos. Entonces, llega el otro, entonces, déjame hacer esto porque la otra semana, entonces, literalmente gastan el dinero. Son irresponsables. Entonces, usted me está diciendo en poca palabra, Pastor, que no solamente se afectan ellos, sino que afectan a otros. Literal. Afectan los suyos, pero también afectan a otras personas que ni de ellos son. Porque me está afectando a mí. Exacto. Literalmente me está afectando a mí. Yo soy una persona, soy un pastor, soy cristiano. Y, tú sabes, una cosa como que a uno le gustaría votar a una gente, sacar las cosas así. Pero, lamentablemente, me forza porque entonces ese dinero yo tengo que buscarlo. Porque no es que yo me lo estoy echando en los bolsillos. Es para pagar una obligación, entonces yo tengo que buscarlo. Entonces, son irresponsables porque automáticamente una persona diga, yo lo hago mañana. Sabiendo que tiene que hacerlo hoy, eso sea mi responsabilidad. El que es responsable, ¿qué hace? Se para y hace lo que tiene que hacer. Le da la cara a sus obligaciones. No deja las cosas para después. Otra característica, que nos vamos a quedar en las características, y para la próxima entrega, el próximo jueves, vamos a estar hablando de cómo dejar la procrastinación. O sea, vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos dejar la procrastinación. Entonces, el número, la característica número seis sería, son inconstantes. Eso se cae de la mata. Claro. Son inconstantes. Dejan todo para después, y después no hacen nada tampoco. Wow. Dejan todo para después, pero después tampoco hacen nada. Wow. O sea, yo lo hago después, pero después lo hace después. Y después. Y después lo hace después. Entonces, cuando llega el después, lo hace después. O sea, ya usted sabe, como un letrero que hay por ahí en algunos lugares, en bodegas y lugares, ¿verdad? O sea, que si yo pensé en... No fui hoy, sino mañana. Mañana sí. Entonces, cuando la persona llega mañana, ya es hoy. Ya es hoy. Entonces, lee el letrero ahí. No, pero yo vine ayer, no, pero lee el letrero otra vez. No fui hoy, mañana sí. O sea, nunca ese mañana va a llegar, porque el hoy siempre está primero. Wow, mi pastor. ¿Qué me dices? No, yo estoy pensando y digo wow, porque en ciertas cosas me identifico. ¿Cómo? Sí, mi pastor, sí, sí, me identifico. Están tocando una tecla. Y yo voy a estar aquí en la cabina el jueves que viene para yo entender las soluciones, porque usted no me puede dejar con los problemas, pastor. No, 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 definitivamente. Nuestra intención es ayudarles y definirles. Hoy lo que estamos haciendo es definiéndolo. Ay, ay, ay. Porque nos quedan ya unos 10 minutos de programa, pero hoy lo que estamos es definiéndolo. Pero es importante el definirlo. Te voy a explicar por qué. Porque a veces estamos enfrentando situaciones que por el simple hecho de que no hemos realizado, de que tenemos ese problema, no le estamos dando la cara al problema. Entonces, un error que usted puede hacer hoy, aquellos que nos están escuchando, que están mirando este video, lo están mirando ahora en vivo, lo mirarán eventualmente en la grabación. Un error, o nos están escuchando a través de la radio, o de la aplicación. Un error que usted puede hacer es usted procrastinar con lo que se le está diciendo hoy. No creo, pastor, ni a ninguna. Que no creo, bueno, yo espero que alguien nos comunique, nos diga algo ahí, ¿verdad? Coméntenos ahí, háblanos también por la radio. Un saludito a Rudy, que nos está viendo, que nos está escuchando por la aplicación. Sí, Rudy. De Texas, si usted bendiga. Pero no creo, pastor, que ninguna de las personas que estén aquí en vivo viéndonos van a procrastinar. No, 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 no. Tú eres el positivo y yo soy el medio negativo. Demuéstralo contra el pastor. Lo sabremos la semana que viene. Porque muchas de las semanas que vienen ni se van a conectar. Y otros van a decir, yo mejor no le escucho, el pastor me va a dar unos palos la semana que viene. Susana Ramos nos dice, muchas veces uno se frustra. Por ejemplo, yo tengo ya 10 años, pero ese tiempo trabajando mucho, ganando poco con familia en el interior, se les hace difícil hasta llegar el tiempo de que Dios, de que ya, y si nos sigue diciendo unas cosas más, de que ya un respiro y empieza la acción de tratar de realizar tus sueños. La ayuda, la orientación se le agradece, pastor. Gracias. Susana, algo que yo le puedo decir es que regularmente nosotros, lamentablemente, muchas veces por las situaciones que tenemos, cada uno tendrá su explicación personal. Pero yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades de progresar. Yo creo que lo que marca una gran diferencia es qué hacemos con las oportunidades que tenemos de progreso. Yo creo que todos las tenemos, todos. Y yo le puedo dar testimonio de mi papá y todas esas cosas que son personas que admiro por las cosas que han logrado, teniendo tal vez, no teniendo el tiempo, los recursos, tal vez no económicos, pero los recursos de tiempo, de capacidad de años y las cosas que han logrado. Yo creo que todos podemos lograr muchas cosas y esa es la intención también de este programa. También Tabo nos dice, buenas noches, pastor. Saludos desde Manatí, Atlántico, Colombia. Bendecimos de una manera especial a Tabo, que se conecta desde Colombia. Bendiciones. Tabo, te bendecimos de Osa. También Wilfredo Ventura. Bendiciones, amado pastor. Desde allá desde, desde la precioso, el precioso estado de North Carolina. También ahí dice mi hermanita. Así es, Olmedo nos escribe, muy cierto, dice Bill. Y bendecimos la vida de cada uno de aquellos que nos escribe. Muchas gracias, Susana. Estamos a la orden. De muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos ya a diez minutos para terminar, pero no hemos terminado. Todavía tenemos muchas cosas más que decir. Tenemos muchas cosas más que hablar. Bueno, pastor, el señor Jesús decía, mucho en la palabra, que tengan oído por ahí que oiga. Y solamente usted hablando de la característica. Me ha llevado a reflexionar de muchas cosas en realidad que estamos haciendo mal. Y aquí dice, Olmedo escribe, que está en el verso 5, 15, 16. Dice, por lo tanto, mirad bien cómo soportáis. No viváis neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Es el problema, no aprovechamos el tiempo. Yo creo ciertamente que nosotros... Bendiciones, dice Jacqueline. Te bendecimos, Jacqueline. Yo creo que... Una de las cosas cuando hablamos de lo que hablábamos antes de las frustraciones. Una de las cosas que más duele de la procrastinación es el hecho de que la persona, misma, eventualmente, llega a un punto de que la persona misma comienza a verse afectada. Escuche esto bien. Comienza a verse afectada en dos ámbitos muy importantes. Y es primeramente en el emocional y segundo en el espiritual. La persona comienza a verse afectada en el ámbito emocional y espiritual. Hay personas que como pastor, como líder espiritual de muchas personas, se me han acercado y me han dicho, pastor, yo me siento muy mal, porque yo veo que todo el mundo está creciendo espiritualmente y yo no. Yo veo que todo el mundo se me está yendo adelante. Yo veo que todo el mundo está llegando a otros niveles. Yo veo que Dios lo está usando. Yo veo que saben más de la palabra. Y es como que yo entiendo que yo he perdido mi tiempo a través de todos estos años. Y eso es impresionante porque, Clemy, cuando uno habla con una persona que tiene ese nivel de frustración, porque no ha logrado las cosas, es ya como que, ok, el tiempo pasó, fuiste irresponsable, lamentablemente fuiste indisciplinado, fuiste inconstante, pero ahora te está llegando el momento donde está afectando tus emociones. Y de momento en que comenzó a afectar las emociones mismas, entonces ya se convierte en un serio problema, porque afecta la estima de la persona, trae depresión a la persona, puede traer ansiedad a la persona. O sea, muchas cosas comienzan a suceder. Y entonces hay personas que comienzan a decir, no, pero yo tengo un estrés que yo no entiendo de dónde viene. Puede venir el estrés a raíz. Escuche esto, el estrés puede venir a raíz de que la persona fue irresponsable con su tiempo, ¿verdad? Y entonces eso es un serio, eso también es un serio problema, y voy a pasar allá. Pero es un serio problema el hecho de que la persona llega a un punto donde ahora tiene otros efectos lamentables, como la ansiedad, el estrés, y la persona comienza a tener aún manifestaciones en su propio cuerpo. O sea, literalmente comienzan cosas a manifestarse en su cuerpo. Enfermedades. Enfermedades no reales. Pero que la persona comienza a sentirse, entonces la persona dice, pero ¿qué es lo que me pasa? Entonces no se da cuenta que fue literalmente por haber procrastinado casi toda su vida. O sea, entonces llega el punto donde ahora la persona no quiere salir de un dormitorio. La persona se encierra y ahora la persona está viviendo, oiga, está encerrado en una depresión. Una depresión. Algo que está afectando a más de 300 millones de personas. O sea, literalmente comienza a haberse afectado de una manera tal, por una depresión, que también vamos a estar hablando eventualmente en este programa, y cómo trabaja con la depresión y qué es la depresión. Pero comienza a afectarle la depresión. Piensa esto. Wow. Porque ha procrastinado por muchos años. Entonces llegan todas estas situaciones, el verse fracasado, el verse esto, el verse... Entonces comienza, yo no sirvo, y comienza a entrar en una depresión. Y ahora lo que los médicos están tratando es depresión. Wow. Dándole pastillas. Dándole cosas y la persona encerrada en un cuarto. Pero todo eso vino porque las personas literalmente se descuidaron de lo que en verdad era importante. ¿Por qué? Por pequeñas decisiones. Aparentemente pequeñas. Wow. Aparentemente. Nunca serán pequeñas. Porque piensa tú, si tú pierdes 20 años de tu vida, no es una pequeña decisión. El procrastinar, aunque parezca pequeño, te tomó 20 años de tu vida. Pero hay otra persona que le ha tomado 40. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, eso está profundo. Hay otra persona que le ha tomado más del tiempo, en verdad, que debería tomarles. Y eso es un serio problema. O sea, negociamos todo eso por una aparente comodidad. Porque eso es lo que es la procrastinación. Cuando yo procrastino es porque tengo algo más cómodo que hacer, ¿verdad? Aparentemente. Aparentemente cómodo. Y me acomodo ahí, más en esta era, pastor, de las redes sociales, como tú estuvo comentando. Y también estaciones. Mire, yo creo que es muy acertado que estemos hablando de estos claims. Yo le preguntaba al señor de qué señor quería que yo hablara hoy. Y el señor me empujó en esta línea. Pero nosotros estamos en Estados Unidos, que la mayoría de las personas que están conectadas tienen que ver con esta área, aunque hay personas de Florida, hay personas conectadas de Dominicana, de diferentes naciones, de México nos dijeron ahorita, de Colombia, personas que amamos, de cada una de esas naciones. Pero en México pasa lo mismo también, dependiendo de donde viva, en Colombia también, dependiendo de donde viva. Y es el hecho de que hay cambios de estación. Ahora con el cambio de estación, que está entrando el frío, hay personas que no quieren levantarse. Entonces tienen que salir a trabajar, tienen que salir a hacer cosas, o literalmente tienen que salir a estudiar. Tienen que salir a hacer diferentes, ver las actividades que tienen que hacer. Pero no quieren salir a hacerlas porque dicen, está frío. Porque dicen, está lloviendo. En estos días, sabes que en esta área, estamos en el área norte de Estados Unidos, y en esta área hay frío. Estamos en el área triestatal, que se le conoce, y ahora hay frío, está comenzando el frío, pero hay mucha lluvia. Todos estos últimos días ha estado lloviendo. Entonces, ayer hubo mucha lluvia, hoy ha habido mucha lluvia. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha gente, ah, es que está lloviendo, entonces no quieren salir. Entonces, ¿qué, si nosotros lo analizamos, y nosotros tomamos esto en consideración y lo pensamos? Entonces, ¿qué sucede en estos tiempos en que la persona comienza a acobardarse por el frío? A acobardarse, comienza a dejar las cosas para después. Plus el coronavirus. Y que no vamos a hablar de eso. Pero hablando de las obligaciones literales que la persona tiene ahora mismo, que sabe que tiene que hacerla, pero simplemente dice, lo hago después. Está frío, yo no voy a salir hoy. Ay, está lloviendo, ay no. Pero a veces como que buscamos una excusa para no hacer las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Entonces, lo mismo pasa con los estudios, lo mismo pasa con el progreso. La Biblia habla muy claramente, y yo hablaba de eso en consejería con alguien, y es que la Biblia habla específicamente de que Dios quiere que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, mi padre. ¿Qué tú me dices? La Biblia dice que Dios quiere que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. O sea, que literalmente, la intención de Dios es que nosotros prosperemos. En todas las áreas. En todas las áreas. Que prosperemos emocionalmente, que prosperemos espiritualmente, y que prosperemos económicamente. O sea, Dios quiere que nosotros prosperemos como familia, que prosperemos como ministerio, que haya prosperidad en las diferentes áreas de las cosas que nosotros emprendemos. Yo también enseño, lo creo, y eventualmente podré tal vez tener la oportunidad, y es que la bendición es el hecho de nosotros ser bendecidos. Es que todo lo que nosotros le pongamos las manos, cuando vemos las palabras en el original, es que todo lo que nosotros le ponemos las manos prospera. O sea, si emprendemos esto de las radios, prospera. Si emprendemos un ministerio cualquiera, prospera. O sea, nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque lo que tú comienzas, lo que tú emprendes, lo que le ponen las manos, literal, prospera. Si tú comienzas un negocio, prospera. No es que yo vengo aquí, pongo la mano y me voy. No, no. Es que lo que quiero decir es que le pone la mano es que tú comenzaste algo. Tú comenzaste a hacer algo. Entonces, eso que tú comenzaste a hacer prospera, eso quiere decir que tú eres bendecido. Wow, entonces, Pedro, si nunca, si siempre sigue procrastinando, usted comentó ahorita de que lo deja para después, y después, 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 y nunca empezamos nada. Correcto. Entonces, estamos aquí hoy con el consejero digital, fue porque se tomó una iniciativa y nunca se procrastinó. Correctamente, y por eso estamos aquí. Y nosotros comenzamos un programa llamado, tú lo sabes, hace un tiempo atrás, Lideraco Sin Filtro. Lideraco Sin Filtro. Y lo estuvimos haciendo, pasaron unas situaciones X y paramos de hacerlo. No necesariamente por procrastinar, sino por unas situaciones externas que sucedieron y entonces decidimos pararlo. Pero nuestra intención es, si hacemos esto, hacerlo bien. En todo, ¿verdad? En toda nuestra capacidad, ¿verdad? Hacerlo lo mejor posible. Si usted comienza algo, esto no es cuestión, mire, mis amados, esto no es cuestión de simplemente comenzar. Hay personas que lo que dicen es que lo importante es comenzar y comenzar bien. Pues déjeme decirle que esto no es cuestión solamente de comenzar. Esto es cuestión de ser constante en las cosas que usted comienza. Yo creo que es más importante la forma en que usted corre la carrera que la forma en que usted comenzó la carrera. Porque hay personas que se enfocan en la forma en que comienzan la carrera, pero en el medio dejan todo, sueltan todo y nunca llegan al final. Entonces, yo creo que lo más importante no es como comenzamos solamente, aunque es importante. Es importante. Pero, ¿verdad? Es importante. Pero lo más importante creo que es la constancia. Usted comenzó, usted sigue y usted termina. O sea, esto no es cuestión solamente de que yo comencé bien y me quedé atrás. Yo recuerdo cuando yo hacía deportes, que había muchachos que tenían altos talentos, muy talentosos. Pero, lamentablemente, ellos en medio de todo su talento y de todas las cosas que yo tenía, dejaban todo por mitad. Nunca llegaron a ningún lugar, nunca hicieron nada. Y entonces, eventualmente pudimos notarlo. También Yamilka nos dice, Paulino, excelente tema, te bendecimos, Yamilka. También está Franklin Valdés, que nos dice bendiciones. Bueno, ¿quién tienes por ahí, por la aplicación? Creo que tenías algo que querías comentar. No, no, tenía a Rudy, que estaba saludando por la aplicación. Y, Pasto, yo quería preguntarle, para mí y para el público, deja una orejita por ahí de cómo podemos combatir esto. Una cosita, tira un hito ahí. Una cosita, una cosita. Para que la gente diga, ay, ay, y no se vayan. Bueno, literalmente nos quedan uno o dos minutos para nosotros terminar, porque viene un programa muy interesante ahora. Mire, no se desconecte, porque viene un programa que se va a hablar de lo que tiene que ver con Halloween y que cada una de esas áreas tiene. Digna Oviedo va a estar en su programa sin pelos en la lengua. Y hoy tiene un invitado especial, ¿verdad? El evangelista Rafael Gambi, que van a estar hablando del área de la guerra espiritual y van a estar hablando de cada una de esas cosas. Que usted no se lo puede perder. Eso va a ser un programa, ya desde ya, es un programa excelente. Es un programa excelente. Ahora bien, la orejita que tú quieres que yo te dé, ¿cómo dejarlo? ¿Cómo dejarlo? Suelta. Bueno, yo te voy a ser honesto, yo te voy a ser honesto. Yo no te voy a dejar ninguna orejita, porque en el minuto que nos quedan, nos queda en la última característica. Entonces yo te voy a soltar la última característica. Ya, ya imagínese. Pero la semana que viene usted no se lo puede perder, usted tiene que estar aquí. Así como le di siete, le voy a dar siete características, también la semana que viene le voy a dar siete ideas, ¿verdad? Consejos para cómo dejarlo. Que usted lo toma a su discreción, amén. Bueno, ya. Siete consejos para cómo dejarlo. Y así entonces siete y siete. Comentamos con siete. ¿Qué tú crees? Está bien. Ok, entonces, el último es viven sin propósito. La última característica, lo que se acaban de conectar, y ya estamos a un minuto de terminar, para lo que se acaban de conectar es que, lamentablemente, todo aquel que procrastina vive sin propósito, porque anda, hermano, como una hoja, yendo de aquí y yendo para allá. Lamentablemente, hasta aquí hemos llegado. Clay McQuintana estuvo con nosotros y lo bendecimos de una manera muy, pero que muy especial. Clay McQuintana, bendecido y bendecimos tu vida. Ese príncipe de Jehová Saudi, que también nos saluda por allí. Bendecimos tu vida de una manera muy, pero que muy especial. Y arriba, producción, entonces, te puede llevar. Llévatelo, 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 producción.